Y seguimos aquí en Yo te avisé junto a Marce Iripino. Marce, ¿cómo estás, amigo? Bueno, feliz. Primero, gracias por invitarme. Qué bueno que hayas venido. No, un placer, Marce. Un placer a ustedes por darme el espacio y poder contarle a la gente un poquito. Porque yo siempre digo, gracias a tener este medio, la gente puede saber lo que estamos haciendo. Claro, claro, claro. La semana pasada estuvo Saúl Schoeman y, bueno, y estábamos contándole. Y yo le pregunté, ¿Saúl, te echaron de bien argentino o te cambiaron por Cristian Sánchez? Hicieron un buen cambio, le digo. No, hicieron... Sí, sí, sobre todo corporal. Igual ninguno llegamos a tener los familiares que tiene Cristian. ¿50 años tiene que creer? No, 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 es una cosa que no se puede creer, pero se cuida mucho. Hombre, está impecable. Es una locura. Es un pibe que se cuida mucho. Se nota, se nota. Hay que estar, hay que estar también. Está impecable, pero una cosa maravillosa. La verdad que yo lo felicito porque, bueno, por la edad que tiene y mantenerse, lo pasa que toda su vida él... Muy disciplinado. Muy, con mucha disciplina. Entonces, claro, eso es fundamental. Como la canción de la disciplina. Disciplina, como lo... Disciplina. Así que, bueno, hay que tener disciplina. Bueno, a mí me pasa cuando la gente me dice, ¿cómo haces para mantener tu energía? Tú... Debo estás impecable. Impecable de cuerpo. No tengo, no tenemos... No, impecable de cuerpo, impecable de todos lados que se mire. Ahora estoy bronceado, estoy tapando todo un poquito las arrugas. No tenés arrugas, no tenés arrugas. Pero no, bien, bien, me mantengo bastante bien, pero porque descanso como lo más sano que puedo. Claro. Trato de descansar. Claro. De disfrutar. Ahí está. Con lo poquito que tengo, no me importa, pero disfruto. Ahí está, ahí está. Eso es lo importante. Eso es lo importante. Ayer vino un coach que hablábamos de, si pensás problemas, decía él, si pensás problemas, vas a generar problemas. Si pensás soluciones, vas a generar soluciones. Lo que la cabeza te manda es increíble, ¿no? Y hablábamos fuera del micrófono de tu experiencia en Miami, ¿no? No, no, lo de Miami fue tremendo. Pero aparte, a ver, uno va con la... Mucha gente va y dice, no me importa, yo voy, es genial, bla, bla, bla. Después llegás allá y te encontrás con otra realidad. Otro mundo es. Es otro mundo, otra ideología, otra forma de vivir, que está buenísimo, pero para el que no está acostumbrado. Y aparte, a ver, irte a los 25 años no es lo mismo que irte a los 50. O sea, yo tengo toda una vida hecha acá en mi país. Porque soy una persona súper recontra reconocida acá. Y aparte de eso, tengo mis afectos. Entonces, yo digo, hay cosas que no se puede negociar. O sea, el tema de los afectos, tu familia, el encontrarte con amigos, la sobremesa, por ejemplo. La sobremesa ya no existe. No. Yo terminaba de comer, me invitaban a comer a las 6 y media de la tarde. Ay, sí, como a tomar el licho. Yo no estaba acostumbrado, claro. Ahora que uno merienda, allá te están comiendo, claro. Y después te dicen, bueno, a las 10 se terminó todo. Y nos quedábamos con Marcelo, con mi pareja, nos quedábamos tomando café y decíamos, ¿de qué hablamos? Ya no sabíamos de qué hablar. Bueno, yo entré en una gran, la verdad que me era una gran depresión. Yo no sabía lo que era la depresión. Estoy hablando de una depresión. Nunca estuve deprimido yo. Nunca. Con esa energía, pero suele suceder. Nunca. Llegué al punto tal que le pedí a Dios, te lo juro, lo que estoy diciendo es real. Yo le pedí a Dios no despertarme nunca más. Para no poder sufrir. Para no querer, no quería sufrir más. Porque era levantarme y angustiarme y llorar. Y Marcelo, pobre, trataba de acompañarme como podía, pero me dice, yo más no puedo hacer. Y decí que estaba Marcelo a tu lado. Sí, seis meses estuve. Entonces fue como, también fue un aprendizaje de decir, no es todo tan fácil como parece. No, no, no. ¿No? Y mejor me quedo en mi país. Con mi gente más que todo. Voy y vuelvo y trato de, si puedo. Encima tenés Grinca. Tengo Grinca, no la quiero perder. Entonces digo, lo que me costó. Lo que cogiste una Grinca. No, no, no. Lo que me costó conseguirla. Lo que era de Mariano Macero. Y aparte me pidieron hasta el hígado. Claro, olvídate. Que está bien. Y hizo que tenés mucho vos. Ah, no. Trayectoria tamada. Y Marcelo, que tenía guardado todo. Claro. Tenía los contratos de Telefe del 94. No, no, no. Yo le digo, ¿cómo podés tener? Bueno, mandé de todo, mandé todo, 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 todo y esperé un tiempo. Me agarró justo la pandemia en el medio. Y cuando llegué a la embajada y me dice la chica, cuando me hace la entrevista, porque después te atienden para hacerte la entrevista, y me dice la chica, bienvenido a Estados Unidos. Tomá. Me alocuenta y me agarra el calor frío, porque fue como... Sí, 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 sí. Es un semejante trámite. No, no, no. No todo el mundo lo logra. Pero bueno, son... Hay gente famosa que no lo ha logrado. Hay gente muy famosa que no lo ha logrado. Todos me dicen, vos ahí tenés oro. Y aparte te digo, no sabés cómo nos atendieron, maravillosamente bien. Muy bien. La verdad que no me puedo quejar. Pero tiene que ver, no tiene que ver con eso, tiene que ver con algo personal. Yo miraba a mis sobrinos y que me hablaban de... Hola tío, ¿cómo andás? Vos querías abrazarlos. Yo digo, ay Dios, tenía ganas de estar con ellos, comer un asado. Y digo, ¿cómo es eso? No hay plata para eso. Pero otro día, yo tengo un conocido que vive en Canadá y me cuenta, que dice que vos allá no podés ir a la casa de otra persona. Es una falta de respeto, una falta de respeto gravísima. O sea, ¿viste que acá caemos a la casa? Che, estás, ahí voy. Acá se mueve la puerta y te dice, si querés quédate a dormir. Bueno, allá vos vas a una casa sin... Vos tenés que avisar un mes antes que vas a ir. Ay Dios mío. Si no avisás un mes antes es... O sea, por ejemplo, che, voy a ir a tu casa, pero nada más dentro de un mes ir a la casa. Claro. No podés caer. Tienes que planificar. Es todo planificado. Y esa es la manera en la que ellos viven y lo consideran. Si vos caés de sopetón, una falta de respeto gravísima. Como insultarlos. Yo no puedo vivir así. Bueno, y viven en otro mundo, obviamente no se juntan. Los argentinos, bueno, sí tratan, los latinos, de juntarse, más o menos. Eso es en Canadá. Y bueno, y otra de mis mejores amigas que viven en Francia, también le cuesta horrores. Claro. El tema... Y se juntan entre dominicanos, colombianos, ¿viste? Más o menos para... Claro, son culturas. Yo creo que a mí, por ejemplo, cuando yo tuve la posibilidad, y se lo agradezco siempre a Ángel Carabajal, cuando yo entro a Bien Argentino, y me da la posibilidad de poder conocer más el interior del interior. Yo no conocía. Es hermoso. No, 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 me enamoré, me enamoré, porque aparte es, te abren la puerta de la casa, te tomás un mate, te tomás un café. Literal, te abren la puerta de tu casa. Es impresionante. Mirá, yo cuando era chico, yo bailaba folklore cuando era pibe. Yo bailaba folklore. O sea, vos estamos escondidos, ¿qué nos pasó? Yo desde los ocho años, de los ocho hasta los veinte bailé folklore, sí, capaz que menos, de los seis, pero a los ocho empecé a hacer folklore hasta los veinte. Y me tocó viajar por muchos lugares. Y recuerdo esto que me decís vos, una vez fuimos a la banda, a Santiago del Estero, el intendente abrió su casa, nos instalamos en la casa del intendente. Sí, sí pasa. El grupo de baile en la casa del intendente. Sí, sí, sí. Y así pasamos. A nosotros nos ha pasado. Y ahí pasamos la noche en la casa del intendente. Nosotros fuimos a San Luis, a la zona. ¿A San Luis? Sí. El intendente dice, chicos, ¿tienen mi casa para quedarse? Vos decís, qué loco, esto no me conoce. No sé, o sea, todo bien que uno sea conocido, pero igual, pues somos locos. No, tal cual. Pero bueno, yo digo, ¿y con qué amor te lo dan? Sí. Porque no es por compromiso. Sí, 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 sí. Es como una cosa que sale, bueno, me pasa cuando voy a un cativo, a la casa de Ángel, porque la gente está en la puerta y te dice, vale, vení, pasa. Si vas y comés salamito. Comés salamito y así después terminás, ¿no? Obvio, olvídate, olvídate acá. Yo de ayer decía, ayer vino la gente del pan casero. Digo, el pan casero va derechito, derechito a la chicha, a esta. A la del costadito. ¿Viste? A donde no la podés, la que no podés bajar. La que no podés bajar es la más difícil. A esa va el pan casero. Ahí se instala el pan casero. Yo, por suerte, tú sabes que nunca tuve problemas de acá. ¿No? No, siempre sí me... No. Creo que es la contextura de mi papá. Mi papá también, mi hermano, eran igual. Son igual, mi papá era igual. Le salía como una... Mi viejo tenía como panza. Pero de atrás era una cosa así. Qué bueno. A mí me sale chicha, vale, chicha de... No, o sea que yo con el salvavidas... El chichorro, qué rico. Bueno, chicos, hay que ser feliz. Hay que ser feliz. Hay que ser feliz en la vida. También es tan rico comer. Es una ceremonia maravillosa. ¿Se echaron de bien argentino? Me sacaron a la mierda. Dijeron, te vas. Te bajás. Bueno, digo, no, no. Le pedí, yo en realidad... Y pusieron a Mariquena. Y me quedé a Mariquena del Prado. Escuchame una cosa. ¿Qué es esto? A mí me cambiaron los Bernucci. ¿Sabes lo que hicieron los Bernucci? ¿Qué hicieron? Me cambiaron, yo conduje los Bernucci como 3, 4 años. Claro. Por Hernán Drago. Ah, no. ¿Qué tiene Hernán Drago que yo no tenga? Pero mi amor... No, mira. Mira, mi amor. ¿Qué tiene Hernán Drago que yo no tenga? Escuchame, ahí está Batman y Robin. Pero no, pero Hernán, ¿qué tipo divino que es? ¿Qué tipo divino es Hernán Drago? Yo trabajé con él en Bienvenidos a Bordo. Claro, estuviste ahí. Y la verdad que un tipo, gente buena, buena gente. ¿Y vos qué estás haciendo? Contale a la gente. Yo en realidad le pedí a Ángel bajarme este año porque tenía ganas de hacer otra cosa. Claro. Si bien ya venía soñando con un espectáculo que voy a presentar ahora el 5 de diciembre. Eso, lo vi en redes. 5 de febrero porque lo convencí tanto a Ángel, lo volví tan loco. Y me dice Ángel, dale, yo lo voy a dirigir y lo voy a producir. Me gusta. Mirá, ahí está. Bueno, un cacho de mi vida. ¿Por qué un cacho de mi vida? Bueno, te lo voy a simplificar. Un cacho de mi vida porque tiene un segmento dedicado a Cacho Castillo. Me imaginé, me imaginé que ibas a... Entonces tiene un poco de mi y un poco de cacho. Claro, me imaginé porque has cantado varias de cacho en bien argentino. Entonces, me parece que el nombre estaba justo. Igual el show tiene de todo. Una puesta de luces increíble. Los músicos en vivo. Che, qué buen traje eso. Ah, el Divo. Divo traje. Olvídate, Divo traje. El que nos viste a todos. De hecho, me voy a vestir por Divo. Está obvio. Escuchame. Obvio. Tengo que tenerlos. Qué genio Pablo. Pablo. No, no, maravilloso. Un amor. Y aparte la gente es súper agradable. Sí, la gente es maravillosa. Es un show que realmente tenemos hacía rato que yo lo quería hacer. Qué lindo, qué lindo. Y bueno, la imagen muestra mucho lo que yo y yo. Es como decir, invitando a la gente que vengan a disfrutar de este... Estás fachero ahí. De esta noche. Sí, la foto me favoreció, te digo. Sí, muy bien. Prefiero la foto que yo en vivo. No, está impecable, Marcia. Está impecable, por Dios. Bueno, lo dirige Ángel. Es el 5 de febrero. Es una cena show. Claro, que eso es lo lindo del Espacio Mónaco. Le contamos a la gente. El Espacio Mónaco tiene cena show, vos podés comer, tomar, lo que vos quieras. Ahora, el precio es súper razonable. Súper razonable. La entrada es súper razonable. Hay descuento para jubilados. Bien. Y hay descuento para los residentes de Villa Carlos Paz. Bien. Así que eso está bueno. Y es un show. El show dura una hora y diez. Bien. Que lavada. Te podés tomar un vino si comiste en tu casa antes, te podés tomar un vino. Te podés tomar un vino. O sea, la cantidad de gente que he visto que va y dice, no, no, no. Y después cuando están viendo que los demás comen, que los demás comen. Sí, porque hay que creer tampoco que no es obligatorio. No, no es obligatorio. O sea, la gente, lo que pasa es que nosotros hacemos una cena show porque me parece que está bueno, la gente viene, cena algo y después ve el show. Claro. Bueno, las entradas se pueden adquirir en paseshow.com.ar o pueden venir a la puerta del teatro, al Monaco Space, a retirarlas. Exacto, acá la entrada de Villa Carlos Paz. La verdad que estamos muy contentos y va a ser un show realmente inolvidable porque tiene tiene paso por todas las etapas. Y eso es buenísimo. Por todas y por todos los sentidos. Yo voy a ser sincero, Marce, yo la primera vez que, bueno, cuando arrancaste con Bien Argentino, nosotros teníamos, bueno, un excelente coreógrafo, bailarín, qué sé yo, Zasar Aza. Lo que sorprendés cantando. No, la gente se quedó con... Bueno, de hecho me entregaste los premios Carlos por el tema de haber cantado. Claro, el nivel. Claro, claro, claro. Marce, eso lo tenías escondido. ¿Por qué nunca anteriormente se te ocurrió? Bueno, tuviste ahí... ¿Grabaste disco al final? Grabé disco, pero lo que pasa es que nunca tuve la posibilidad... A mí la gente... A ver, yo en la televisión era, vos bailá. Como que Carabajal le encontró en vos. Y Carabajal me dijo, no, vos tenés que salir a cantar. Pero vos no... A ver, yo pensé, digo, bueno, entona un poquito. ¿Qué entona un poquito? Pero aparte cuando me lo propuso, yo dije, hacía mil años que no cantaba. Yo cantaba con mi papá. O sea, mi vida musical... ¿Septiembre del 88 te hace llorar? No, septiembre es... Te hace llorar, te hace llorar porque le pones la emoción. Sí. Más emoción todavía que cacho. Sí, pero porque... ¿Vos sabés qué me pasa? Que yo tenía una profesora, tuve varias profesoras. La profesora de canto que tengo me dice... Contá... No, no te puedo atender ahora. Contá... No, no, creo que es un mensajito. Contá, contá lo que estás diciendo. Claro. No es, te mirá como canto. Bueno, a mí en locución teníamos la profesora que nos retaba... Y lo que quería decir, que una persona que se dedicaba a otra cosa, la de fonaudiología... Claro. Nos retaba y decía, el espíritu del texto, chicos. El espíritu del texto. Como diciendo, ponéle sentimiento a eso. El espíritu del texto. Es que a veces... Y acá pasa lo mismo. Es que vos, por ejemplo, vos estás cantando una canción como estás diciendo... Si vieras qué triste que está la Argentina... Y estás sonriendo. No podés estar... Claro. Si vieras qué triste... Claro. Que está la Argentina... Comunicáselo a tu cara, claro. Ahí tiene que haber toda una... Yo, por ejemplo, cuando canto esa canción, mi imagen es... La ciudad de Buenos Aires en blanco y negro. Claro. Y triste. Y triste. Y después, cuando viene la segunda parte... Que es el emocionante, la potente. Se me convierte todo en color. Claro. Y veo a la gente en la platea. No, pero ahí se nota. Ah. Porque se nota la primera etapa... Ahí abajo. Y cuando viene la segunda parte, cómo empezás a brillar una cosa que... Empezás a florecer. Sí, viste, esa es la sensación que me da a mí. Bueno, esta canción la voy a hacer, obviamente. Obvio. Porque es un... Un clásico. Garganta con arena. Olvidar. Son canciones que no... Garganta con arena, que tango hay que cantar, que café la humedad. Hay un segmento de cacho que es divino, que vamos a hacer. Aparte está el violín, que es una cosa... Con un buen vino eso, sabés que... La gente se va a ir enamorada. Y terminamos el show, eso sí. El show termina bien, como digo yo, bien iripinesco. Bien. Termina arriba. Arriba. Yo quiero que la gente se vaya feliz. Se vaya por esa sensación. Y ahora más que nunca. Sí, es lo que necesitamos. Está complicada la situación, por ahí viste, hay cosas que hay que... El espectáculo tiene que hacer de eso. Tiene que pasar. Yo digo, tenés que pasar por todas las... Generar sensaciones. Y una de las cosas que quiero aclarar es que el espectáculo es muy interactivo. Qué bueno. Yo juego mucho con la gente. A mí me encanta estar conectado con la gente. Si yo no tengo conexión con la gente en vivo, siento que me siento vacío. Tal cual. Necesito conectarme. Tal cual. Voy a bajar, voy a hablar con la gente. O sea, a mí me divierte eso. No, un show perfecto. Va a ver de todo. Y sabemos que tu calidad humana y el talento que tenés va a ser perfecto. Así que vamos a estar ahí. Vamos a estar ahí. Están invitados todos. Lunes 5 de febrero. Cuando están, Mariana, tenés que ir a ver Pabellón Tornú. Quiero ir a ver. ¿Qué tal? Un flash. Me encantaría ir a ver. Así te lo... No, quiero ir a ver. Pero porque ella es un flash. La profesora es un flash. La maestra es un flash. A mí parte de todo esto me... Mariana Macera no sabe lo que es. Es que es un suspenso. No me cuentes mucho. No me cuentes nada. Todos, imagínate, todos, 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 todos van con una máscara blanca. Ay, Dios. Todos. ¿Está con eso? Ya está, me encanta. Es un flash. Imagínate, todos con máscaras, todos. Me encanta, me encanta. Tenés que ir. Voy a ir. Tenés que ir. Yo hasta el 4 de marzo estoy acá. Ah, no. Me instalé en Carlos Paz. ¿Qué días están? Mariana le voy a Mariana Macera con Tornú. Jueves, viernes, sábado y domingo. Tenés que ir. Voy a ir. Vamos, voy a ir. No sé. Vayan a verte. Vamos a hacer un intercambio. Vamos a ver a Mariana. Y después me llevan a Pabellón Tornú. Vamos a ver a Pabellón Tornú. No, a Pabellón Tornú y después vienen ustedes. Y después vienen para acá. El mío viene el 5 de febrero. El 5 de febrero, ahí quería ver. Así que ve. Es muy buena, mira. Está buena. Está buena y barata. Y barata. El otro día, Saúl jodía, dice, me conviene venir a comer acá y ir a otro lado. Este Saúl no se puede creer. Bueno, nada, quiero invitarlos. 5 de febrero. 5 de febrero en el Espacio Mónaco. Así que vamos a brindar el mejor show. Todo lo que uno sabe, como yo digo yo, como digo siempre, voy a hacer lo que sé hacer. Tal cual. Y con todo el amor del mundo. Tal cual. Y bueno, con una apuesta que lo va a hacer Ángel Carabajal. Maravilloso. Te vinieron a buscar ya. Te vinieron a buscar. Ay, Dios mío. No me dejan en paz. 36 años. 36 años juntos. Mirá, vos qué me decís. No, a esta altura ya no lo vas a cambiar, después de 36 años. No, ya está. No, no tengo ganas. Ya está, quedamos. No, no quedamos. Me pongo los lentes y me voy a pasear. Tal cual, tal cual. ¿Estás disfrutando de Carlos Paz? Pero, yo te vuelvo a repetir, para mí es un cable a tierra. Llegar a Carlos Paz. Es linda, Carlos. Es una energía muy especial. Sí, y aparte me encanta. A veces yo no lo entiendo porque nací acá. Claro. ¿Me entiendes? Entonces, yo voy a otro lado y extraño Carlos Paz. Es muy loco eso. Sí, sí, sí. Bueno, a nosotros nos pasó que, ay, vamos. Tenemos, ¿cuántas fechas? Habrá siete, ocho. No importa. Y él se quedó trabajando. Marcelo, mi pareja, trabaja en el teatro. Claro. Él está en la parte de producción. Lo vi, lo vi, lo vi. O sea, que él trabaja todos los días. Yo me quedo así en mi casa. Claro. Y Marcelo salió a trabajar. Salí a trabajar. Salí a buscar al placer. Vaya a trabajar con el carajo, le dije. Gracias, Marcelo. No, mi amor, un placer. Ahí vamos a estar. Cinco de febrero, entonces, en el Espacio Mónaco. Pazeshow.com. Ahí pueden sacar las entradas. O si vienen hasta acá, hasta el teatro en el Monaco Aspects. En el Monaco Aspects. Gracias, amigo. Mucho, mi amor. Un placer, eh. Pausa. Nosotros venimos con Mariana Macera de Pabellón Tornudo, que nos va a contar un poco de esta nueva experiencia en este lugar. ¿Sabés lo que era? ¿Es un psiquiátrico antes? Ah, no, no sabés lo que es esto. Y el talento que tiene de bailarín es una locura. Hacemos pausa, ya venimos. No, 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 no.